Ha pasado casi un año desde que ellos hicieron pública su relación. Y ahora, ¿escuchas eso? ¡Son campanas de iglesia! Cristian Nodal y Belinda acaban de anunciar que se iban a casar. Cristian Nodal por supuesto que no escatimó en gastos y le entregó a Belinda un anillo cuyo valor es de 3 millones de dólares. Los jóvenes cantantes nos vuelven a dejar con la boca abierta, dando a conocer públicamente su compromiso. En su cuenta de Instagram, Cristian Nodal escribió Damas y caballeros, Belinda Peregrín Shul me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo. Y aunque en esta fotografía podemos ver que la joya es relativamente pequeña y sin chiste, tiene un valor de 3 millones de dólares. ¿En serio Cristian Nodal tiene tanto dinero? Para nadie es un secreto que esta pareja es como los Kim Kardashian y Kanye West mexicanos. Pero en serio, ¿a poco de plano la música deja tanto dinero? Creo que me equivoqué de carrera. A través de su cuenta oficial, Belinda anunció su compromiso escribiendo Una imagen dice más que mil palabras. La mujer más feliz del mundo. Y es que Cristian no solamente echó la casa por la ventana, con esa joya de tremendo valor, sino que él reservó un restaurante completo en Barcelona, España, para pedirle matrimonio a Beli. A través de la cuenta de Instagram de la joyería Angel City Jewels, dieron a conocer el costo del anillo. Se detalló que esta es una pieza de oro con diamante esmeralda, de 12 quilates. Incluso en la descripción, la joyería escribió Por toda una vida llena de felicidad, yo les hubiera puesto por toda una vida llena de deudas. ¡Es una lanota! Para que cerraran todo el restaurante para esta celebración, Cristian Nodal pagó 25 mil euros en el restaurante que le pertenecía a nada más y nada menos que Lionel Messi. Algunos medios de comunicación aseguran que su boda costará más de lo que costó la de Saúl el Canelo Álvarez. La mamá de Belinda, por supuesto, se alegró muchísimo al saber que su hija no se quedará a vestir santos. Y a través de su cuenta le envió un mensaje a la feliz pareja, escribiendo Por otra parte, la suegra de Belinda, Cristi Nodal, también felicitó a la pareja con unas preciosas palabras. Y en su cuenta oficial, ella escribió Crece mi familia, vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso. Reciban un gran abrazo de todos nosotros que tanto los queremos. Y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora. Hasta este momento, tanto Belinda como Cristian Nodal no nos han dado más detalles acerca de su compromiso. Pero definitivamente, de que gastaron una lanota, claro que lo hicieron. Estamos hablando que 3 millones de dólares aproximadamente. Son casi 60 millones de pesos. Eso vale más que mi casa, tu casa, la casa del presidente y miles y miles de casas más. Pero bueno, definitivamente, el amor y corazón de Belinda no tiene precio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.